Entre Kevin y Christopher, ¿quién de los dos le pega? Kevin le dice, va, dale, pues. Y Márquez, con un extraordinario balance dentro del equipo de Guastatoya, no solo futbolísticamente, sino que también como persona, llega a tratar de mediar también. Se la van a dejar a Christopher Ramírez. A ver, se viene el segundo de la misma manera. Le pega a Christopher, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! Pecho a María, un misil teledirigido. A mí me parece atajable, lo digo con todo respeto. Atajable, pero el guardameta se tira de lado, no para arriba, no hace contacto, Guastatoya 3, peta para cero. Y es una diferencia que uno cree ya que corresponde entre una realidad y otra, no acelerando, no teniendo todas las condiciones de juego, intensidad y más. Doblete de táctica fija, este aún más perfilado, este con aún más posibilidades. Creo que también, con todo el respeto para el muchacho Ávila acá, pudo haber hecho algo más. En el primero se le complica porque es por encima de la barrera, descendente al finalizar la ejecución y posteriormente cercano con el palo. Acá me parece que era para más. Y la orden ahora es aprobar, señor. Y parecía que se venía el cuarto. Ah, pero mira la vehemencia, mira la voluntad del muchacho de Petapa, cómo se tira Ávila. Mucha sangre en la cara, de verdad, de los futbolistas de Petapa. Sí, una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Estos muchachos de que quieren, quieren. O sea, hay limitantes, por supuesto. Pero en la anotación, si Ávila, que se quedó en aquella y que aquí había regalado una jugada para Ángel Rodríguez, pues al final de cuentas él termina siendo el que la rescata. Luis Giovanni, ¿qué dicen en los bancos? Pues en el caso del profesor Edgar Rivas, ya tratando la manera también de decirle al grupo que hay que aprovechar. La condición de anotaciones le conviene a ellos también para poder ir buscando y quedarse con una mayor cantidad de goles. Y no importa si es contra este grupo de jóvenes del equipo de Petapa, que ya fundieron prácticamente, diríamos que a pesar de todo el esfuerzo y de la garra y la garra que tienen, pero sí se les nota bastante, ya cansados, bastante agotados en un clima bastante complicado, como lo ves acá mismo en Guastatoya. Y el profesor Omar Rodríguez, que se molesta muchas veces porque no se responde en algunas oportunidades de parte de los jugadores y se les deja mucho el balón al plantel del pecho amarillo. Pero ni modo, están en su casa este equipo y con sus jugadores ya profesionales que han trabajado acá día a día y han preparado este partido para esto, para poderlo ganar. Ahora viene de arriba, platica con Sontay.